Esta tía Susy y Wendy Ellas van a decir que se van a preparar el día de hoy Bueno, en esta tarde Yo soy alumna de Wendy porque Wendy es la maestra ¿Qué se va a preparar el día de hoy Wendy? Pues se van a hacer unas enchiladas hondureñas Ay Dios Las verdades son muy ricas Las enchiladas van a ser de papa y de carne molida En cambio aquí no, aquí es diferente Usted ya sabe cuando es la diferencia La diferencia lo vamos a ver cuando lo vamos a probar Ah pues sí No podemos decir todavía cuál es la diferencia Porque las nosotras de aquí de Guatemala las sentimos Aunque sea solo de verdura Pero ahora es que vamos a probar las enchiladas hondureñas Vamos a ver qué tal nos sale Más algo voy a aprender con la Wendy ahora Ay Dios mío Echémosle a andar pues mija Véngase para acá Como dijo el chapulín colorado Síganme los buenos No mamá ya está Sí, aquí, 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 aquí Claro que la reina de canal no está hoy Sí, eso le iba a preguntar La reina no está Ella se fue a hacer un sub viaje Claro Por ese motivo no la van a ver hoy con nosotros Pero como siempre he dicho verdad Nosotros, mire Wendy compró achote y se le echó Como yo siempre he dicho verdad Que Wendy y este chile Para echarle la carne Como yo siempre he dicho verdad Que el canal no se puede quedar sin videos Entonces nosotros estamos grabando Porque ya nuestros suscriptores hermosos Ellos ya se hallaron a ver nuestros videos Entonces por ese motivo tenemos que grabar diario Aunque una integrante haga falta Verdad Pero sabemos que ahora ya tenemos otra más Otra integrante más Ahora ya no solo va a ser la Aude y la tía Suzy Verdad Porque ellas siempre están en el canal No hacen falta Sí Ahora la miguis No nos va a dejar Arriba Michael A esa Ahora la miguis no nos va a dejar Pero yo voy a traer la otra Porque a ti ya no hay siempre Pero Así es Tenemos que entender Sí, así es Ahora cuando nosotros hagamos falta Entonces ya a ti ya no lo va a hacer Porque de repente nos vamos a dar una escapadita Y nos vamos a ir a A A tomarnos un otro día Por ahí Supuestamente como el dueño del canal ¿Verdad? Jason no nos da vacaciones Pero nosotros no vamos a Nosotros no nos vamos a agarrar Porque Jason A ver qué piensa ¿Qué pasaría? Él es Jason No hay vacaciones con la tía Suzy Ni con Margarina Sí La tía Suzy ya tiene ya dos años de estar grabando Y nada Ya más tía Suzy Ya usted ya va para tres años Porque yo ya voy para dos años A ver qué piensa Jason Le vamos a dar incafarina Creo No Si no se va a poner más fuerte de lo que está Y no nos va a dar vacaciones nunca Ya hizo ¿Qué pasaría a ver mi hijo? ¿Ponce fíl o no? Pues quiero mandar un saludo A una persona especial Ay Y ahora Santo Dios También nos va a ver A través de este video Él ya sabe quién es Ya sabe quién es Pues es Uno que nos va a seguir en el canal Esta tiene un as debajo de la manga Sí ¿Quién pasaba eso de ella? Solo ella y el que va a seguir el canal Ay Dios mío Wendy ¿Qué pasa? Ay después se lo pido ¿Quién es? Ah Eso es Eso es entre Entre nos Dije Vamos a ver Cómo le van a quedarlas Vamos a Baja Wendy Se chila Yo creo que Mire dónde está el polletón Echamos punta ya Sí Se está corriendo bastante aire Ayer nos chamarreó el agua Fíjese así eso No vamos a salir Como soy una angelita de Dios Y mi camita me la paga Sí Dije yo solo voy a comprar Y voy a ir allá Porque íbamos a ir allá pues Donde le había dicho Y ¿Qué si ya no alcancé? Yo creí que ya no iba a llover Porque como a veces así se fue Cuando el señor venga Y no se la pudiera Así pues La primera Que se va a quedar Sí Y en Honduras ¿Y todo el mundo Hace esas enchiladas? Sí Sí Ah entonces Además que allá Usamos más el chileberto Sí Sí Porque el chileberto Entonces Jorge Jorge Va a decir Nos va a dar el like Si es cierto Porque él es de allá Jorge Murillo A veces no puedo contestar Los mensajes O llamadas Porque a veces estamos grabando ¿Verdad? Y me manda a decir Ay Aude Usted como ha cambiado Conmigo Ay Pero no es eso Ay créame Que hoy nos estaban invitando Me estaban invitando ¿Cómo así? Nos estaban invitando Me estaban invitando Que no lo duden Para ir a Costa Rica Y se Ay ahí nomás Me están invitando Es una suscriptora Bien linda Que siempre me ha puesto Mensajes Su hijo Muy bien Que su mamá Y su familia Todos nos olvidan Y Pasa que ahora Mi verde Solo una vez Todo trabajo Sí Pero dice que Ahí va a llevar el agua Al miércoles Para los 15 días Ay ¿Verdad que vamos a llevar agua Al miércoles? Y sí Sí Ella lleva su agua ¿Dónde? Ah ¿Cuatro? ¿Sí? Yo quiero agua Como que no Yo voy a mi casa ¿No? Porque tú Un día La chef No me dejaba Descansar Como dijo Elder Solo ella se da like Elder así nos dice Solo ustedes se dan like Entre ustedes dos Tan malo que Todo día se fue a trabajar Hoy Lo vi cuando iba Y ahora la papa es picadita Ahora la papa es picada Si quería usted que hiciera Banzanahoria Banzanahoria ¿Verdad? Abre ¡Qué extraño! ¡Muy bien, me va a santo para mí! ¿Me pasa a dónde? ¡Qué querido! Sí, hay gente que lo agarra. Porque todavía no... ¡Pueden, pues! ¡Ay, no! Las tías sucias vienen en pilas para picar la papa. ¡Ahí está! Porque quieran, no me llaman a un restaurante. A un restaurante. Porque, mire, que yo soy cara. ¡Uy! ¡Está muy amable! ¡En la lámina! ¡Sí, juega una vez! Ya se va a terminar eso. Ya. Voy a... ¿Sabes qué voy a poner ahí? ¡Yamaca! ¿Cómo se llama esa maja? ¡Aquí! ¡Sí, es la maja! Yo necesito la Daniela. ¡Ah, la Daniela! ¡Corposo de... ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, la pasarela yo voy a poner ahí! ¡Ah, para las dodeos! ¡Ah, no se preocupe, Wendy! ¡Ya mérito a pasar usted también! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Ah, no se preocupe, Wendy! ¡Ah! No.